El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no habrá ninguna limitante presupuestal y se destinará todo lo que se requiera para concluir a finales del año próximo la reconstrucción de la infraestructura afectada por los sismos de 2017. Se ha hecho el compromiso de continuar trabajando. Los que no fueron incluidos serán tomados en cuenta. Las obras en proceso, en educación, en salud, lo que tiene que ver con edificios históricos, templos, todo se va a concluir. Es el compromiso que hemos hecho, terminar completamente. 100%. Por su parte, Román Reyes Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, informó que se encontraron imprecisiones sobre el diagnóstico de los inmuebles dañados, así como familias que recibieron recursos incompletos para la reconstrucción o que jamás los recibieron. El avance fue del 21% en las viviendas reconstruidas en lugar del 29%, como se señaló por la administración pasada. Dos, en entidades como Guerrero y Morelos fue donde encontramos un mayor número de viviendas reconstruidas. Tres, la mayoría de las familias hicieron uso de sus propios recursos. Cuatro, en entidades como Chiapas, Morelos y Guerrero, la mayoría de las familias afectadas recibieron incompletos sus apoyos. Si bien el diagnóstico inicial que se tenía era de 186 mil viviendas dañadas, en los recorridos que hemos realizado esta cantidad de viviendas afectadas es mayor, es lo que hemos identificado. Podemos decir de estas alturas que podríamos partir de un referente de 200 mil viviendas, sobre estas 200 mil viviendas estamos hablando del 41%. En el caso de vivienda es obvio que el programa va a continuar el próximo año y en el caso de los demás sectores, con el avance que se logre este año, pensamos que el próximo año podríamos concluir el grueso del proceso de reconstrucción. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue el encargado de responder a la pregunta de Notimex sobre a dónde habían ido los recursos que donaron otras naciones por el sismo de 2017. Hubo 29 mil 694 millones de pesos que se dispersaron, que se asignaron a través del Fonden a través de dos programas distintos, programa parcial inmediato donde se dispersaron 6 mil 844 millones y el más grande era un programa donde se asignaron 22 mil 810 millones de pesos. En este programa, que tiene 22 mil 810 millones de pesos, tiene dos fuentes de financiamiento, los recursos tradicionales del Fonden y los recursos que se recibieron a través de diversos donativos. En esos 22 mil 810 millones de pesos, vienen incluidos 2 mil 412.6 millones de pesos que se recibieron a través de donativos, que se incorporaron a la bolsa del Fonden y están en la bolsa general de recursos que se han asignado. Como señaló David Cervantes, del total de esos 22 mil millones de pesos, sobran alrededor de 5 mil millones de pesos todavía por aplicar. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso de la piloto de Interjet, que publicó en sus redes sociales que ojalá alguien soltara una bomba en el Zócalo el día del grito de independencia. Hay que esperar a que termine la investigación que ofreció Interjet, ellos emitieron un comunicado en ese sentido, y hay que esperar a ver qué resuelven, que deciden como empresa sobre esta actitud y tener las pruebas, los elementos, conocer más sobre cómo se dieron estas expresiones. El Ejecutivo Federal también habló del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Me pidieron los padres, las madres, este encuentro con el fiscal y se va a dar el día de hoy, va a estar el fiscal general y va a estar el fiscal especial del caso de Ayotzinapa. Yo, por respeto a la autonomía de la fiscalía, voy nada más a introducir la reunión, a expresar que se cumple con el compromiso de solicitarle formalmente al fiscal y respetuosamente que les informe con amplitud a los padres y a las madres de los jóvenes. Incluso hago un llamado a todos los que tengan información sobre este caso, que ayuden, porque esta es una herida abierta.